Buenos días, oración de la mañana. Señor mío y Dios mío, mi corazón salte de alegría al saber que estás aquí para mí, que estás pendiente de mí y de los míos, que sólo quieres bendecirme con todo lo que necesito. Te doy gracias por mi vida, por las personas que están a mi lado y me muestran su amor. Te agradezco además por darme sueños, por motivarme, por invitarme a luchar para ser feliz. También te quiero pedir que me ilumines para poder encontrar oportunidades, soluciones y lecciones en todo lo que me acontece. Sé que en todo saldré más que vencedor por medio de aquel que me amó, como dice Pablo. Hoy te digo que confío en ti más que nunca, que tú estás conmigo y por eso todo lo pongo en tus manos. Inicio este día con alegría, con gozo y en tu nombre salgo con con la certeza de que lo lograré. La victoria. Amén.